Durante la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Rusia 2018, el Estadio Mordovia Arena será sede de cuatro partidos de la fase de grupos. El 16 de junio abrirá sus puertas para recibir a la selección de Perú contra Dinamarca. Días después será el recinto del partido entre Colombia contra Japón, Irán contra Portugal y Panamá contra Túnez. El estadio se encuentra en la ciudad de Sarans, que es la más pequeña de las sedes del mundial. Tiene museos y exposiciones que representan la cultura y tradiciones locales. Además cuenta con numerosas casas de madera típicas de Rusia. El estadio está diseñado en forma oval, con un fuerte colorido que combina el naranja, el rojo y el blanco, rindiendo tributo a la distintiva paleta cromática de la artesanía de Mordovia. Para el Mundial 2018, el estadio contará con estructuras provisionales, obteniendo un aforo total de 44.000 espectadores. Con información de Jimena Orozco, Notimex.